Hola amigos, bueno, bienvenidos al local, como siempre presentando alguna novedad. Bueno, en esta oportunidad vamos a mostrar un poco de lo que ingresó nuevo en botellas, térmicas obviamente, de acero inoxidable, como un termo, dos capas de acero con vacío en el medio, con lo cual conserva muy muy bien lo que es temperatura tanto fría como calor, para todo lo que es líquidos. Obviamente esto es lo que acaba de entrar, tenemos un montón de modelos más, como siempre, que ya las hemos presentado en otra oportunidad, ahora que ya llega el tiempo lindo, que está buenísimo, son súper cómodas para llevar la mochila, el trabajo, cuando uno hace deporte, bueno, en fin, para toda la ocasión cotidiana, ¿no? Tenemos las clásicas así de 750, con la tapa a rosca, donde tomamos ahí directamente, ¿sí? Una tapa a rosca y una marijita, la tenemos ahí, súper cómoda, y si no tenemos con pico, para aquellos que tienen con pico, tenemos ahí, levantamos, ahí, levantamos, tomamos, y después lo volvemos a cerrar. Está buenísima, también con su manija para poder llevarla. Vienen en varios colores, ¿sí? Siempre, como decíamos, hacían inoxidable, térmicas, súper térmicas, tazas, dentro de una taza nueva, que está muy buena, fíjate, que viene con un mosquetón, que la podemos, lo usamos como manija, ¿sí? Taza que lo usamos como manija, y el mosquetón lo podemos abrochar en alguna mochila, en cualquier lado, está buenísimo. Y si no, lo plegamos, ¿no? Si no queremos usarlo, lo plegamos. Estas se sacan, son a presión, y acá abrimos para tomar o cerrarlos. Tazas, petacas, vasos más grandes, las petacas también, mirá lo que son, también de acero inoxidable, hermosas, y los vasos también térmicos, lo mismo. Dos capas de acero, con pasión en el medio, para conservar frío y calor, y, bueno, ahí lo abrimos o cerramos para tomar. Realmente, productos de excelentísima calidad, como siempre, tenemos su consulta, nos vemos en la próxima, envíos a todo el país.